hola que tal fotonauta, bienvenido a un vídeo más de su canal fotoeprensia el día de hoy vamos a ver cómo usar tu teléfono como webcam vámonos con el intro muy bien fotonauta este vídeo yo lo hago a raíz de que yo quería convertir mi cámara reflex en una webcam la canon eos 6d es la cámara que yo tengo para eso pero lamentablemente no tuve éxito incluso compré una capturadora hdmi para hacer eso el interés los drivers a la computadora compré compré el cable hdmi pero no tuve éxito entonces ya lo que me restaba era para yo poder utilizar una webcam era comprar una webcam verdad y pues estaba a punto de hacerlo iba a comprar un modelo bastante bueno una logitech pero de repente me surge la idea y si mi teléfono que el que tiene mauro ahora mismo si me lo puede traer mauro la note 8 que este que está acá yo pudiera convertirlo en una webcam así que comencé a googlear a investigar y efectivamente hay muchas aplicaciones móviles para android para convertir tu teléfono en una webcam hice algunas pruebas y la que recomiendo es la droid cam la droid cam su proceso de instalación es bien fácil como lo ven acá simple y llanamente pues instalamos la aplicación en la computadora que sería el droid cam client que también se encuentra disponible en el mismo link y descargarla en tu teléfono y prácticamente es eso hay dos tipos de conexiones conexión por cable y conexión por wifi hice la prueba de ambas y prácticamente es lo mismo el delay es muy mínimo y ya con eso nosotros podemos convertir nuestro teléfono en una cámara web también hice las pruebas ya hice la prueba con una videoconferencia en meet google meet por alrededor de tres horas y funcionó perfectamente bien de manera que si tienes un buen teléfono teléfono con buena calidad de cámara y pues quieres ahorrarte unos pesitos comprando una webcam decente pues simplemente instalar la aplicación droid cam que como yo lo tengo hecho bien que no sabes cómo instalarla pues sumamente fácil tú te dirige al play store pues busca la palabra clave droid cam le da a instalar luego instala esa misma aplicación en tu computadora y puedes ya hacer los diferentes tipos de conexiones te recomiendo incluso que bajes la aplicación gratuita para que la prueba con teléfono y si te funciona pues ya sabes que puedes comprar la versión de pago diferencia entre ambas versiones que la versión de pago te permite grabar full hd y también hacer configuraciones en lo que sería la cámara luz se contraste a rotarla cosas básicas y ya eso es todo hasta aquí este vídeo tutorial espero que te haya gustado como siempre te animo a que te suscriban a nuestro canal ya que siempre añadimos ya que siempre añadimos información de valor vinculada con la fotografía y el photoshop mauro desde la otra cabina despídate dile adiós ahí está mauro saludando también tenemos a jafe también aquí en jafe enfoca jafe que lo vean ahí y dios a jafe aunque enfoca siriana ahora porque siriana para que lo vean estamos verdad vamos al al otro estudio ahí y hasta aquí este vídeo tutorial dios te bendiga mucho chao chao 4 dólares y nada fotonauta solo quería compartir esto decirte que puedes convertir tu teléfono en una webcam así que ha sido todo todo por hoy dios te bendiga mucho jafe acaba de pasar ya chau chau de la cosa